Bueno, acá estamos como les había comentado, vamos a hablar sobre Tu Balón, Tu Sueño, pero antes que nada les presento, tengo acá a Gustavo Vizcaizacú, más conocido como El Grillo. Bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Es un placer estar contigo. Saludos a todos los muchachos ahí en el estudio y bueno, la verdad que estamos muy felices y muy contentos de hacer esta obra. Bueno, recordarles que estamos también en la cancha del estudiante, donde es tu origen, donde nace toda la pasión por el fútbol. Sí, acá nací, acá me crié prácticamente toda mi infancia. Yo al salir de la Unión, la verdad que estoy muy feliz de estar acá haciendo esta entrevista porque es parte de mi niñez, obviamente de mi crianza y bueno, donde viví momentos realmente maravillosos. Bueno, Grillo, comentaros sobre qué trata Tu Balón, Tu Sueño. Consiste básicamente en tratar de conseguir la mayor cantidad de pelotas nuevas posibles para regalar los días 22 y 23 de diciembre como regalo de Papá Noel para, obviamente, para los niños de los barrios más carenciados, donde muchas veces a Papá Noel le cuesta llegar o prácticamente no llega. Y bueno, nosotros a través de esta obra, de esta beneficencia, tratamos de llevar una sonrisa, de una alegría a los niños. Realmente nos llena el arma verlos irse felices con una pelota cada vez que lo hacemos. Y la verdad que lo podemos hacer y lo hacemos con mucho amor. Es una campaña navideña que se hace hace ¿cuántos años ya? Este es el tercer año consecutivo. El primer año arrancamos con 440 pelotas. El año pasado llegamos a las 860. Y este año tengo como meta, obviamente, llegar a las mil o pasar las mil. Ojalá Dios quiera que lo podamos lograr. Y en caso de ser necesario, ¿se suma hasta otro día para seguir repartiendo y llegar a más barrios? Sí, sí. Obviamente depende de la cantidad que juntemos, ¿no? Soy, obviamente, optimista de poder ir dos días, porque si no en uno es imposible repartir en todos los barrios. Cuando digo optimista, que pienso, obviamente, es juntar un montón de pelotas, más de las que el año pasado lo hicimos. Y bueno, ahí obviamente me tengo que dividir tanto el 22, 23, porque si no, realmente es una locura hacerlo todo en un día. ¿Cómo puede colaborar la gente con tu balón, tu sueño? Hay dos formas. La primera, que cada uno individualmente compre el balón o los balones al precio que quiera y la cantidad que quiera. Nos llaman y nos dicen, mira, vení a buscarla a tal lado. Nosotros vamos, la recogemos y la juntamos con las otras, el 22 y 23, que es a través de Diego Varela, que es un amigo, que tiene una fábrica, que nos deja la pelota a 270 pesos. Y bueno, la gente lo que hace es depositarle a él, y Diego inmediatamente me llama y me dice, mira, Gustavo, fulano de tal, una, tres, cinco, diez, cien, quinienta, las pelotas que sean. Y nosotros las vamos anotando, y bueno, a través de eso las vamos sumando. Y el día 22 y 23, con gente amiga también que tengo, que me presta sus camionetas, cargamos todo y ahí nos vamos para los barrios a entregar. Guillo, ¿por qué medio se pueden contactar con ustedes? ¿Tienen algún teléfono, algún mail, alguna red? Sí, el 098-716-716, 098-716-716. Y si no, por mi Instagram, que es arroba Gustavo Vizcaizacú, son los dos contactos que tenemos. Bueno, así que es muy sencillo esta Navidad poder aportar y darle como un regalo, una alegría a estos niños, que capaz que no reciben otro regalo, como es esta pelota, y les da como, es una alegría inmensa, un Papá Noel que viene el 22 y 23 de diciembre. Exactamente, a ver, esto más que nada también lo lleva, por lo menos a mí me lleva mucho a la infancia, ¿no? Mis viejos siempre fueron de... Fuimos una familia humilde, que la verdad nunca me faltó un Papá Noel, siempre hacían un esfuerzo y a veces hasta se endeudaban por tener, o por poder regalarme una pelota, una camiseta, algo relacionado siempre al fútbol, que yo pedía para tanto Papá Noel como para niños, para los Reyes, perdón. Y bueno, yo hoy tengo la chance, la fortuna de poder hacerlo, de poder llevar alegría y sonrisas a los niños, también mostrarle un poco la parte deportiva también, que puedan ellos con sus amigos juntarse en el barrio a jugar al fútbol, salir de la calle. Creo que son muchas cosas positivas que conlleva a través de un balón, y bueno, a través de eso, obviamente, nosotros entregándolos, realmente somos muy felices. Y quien quiera participar, acompañándolos esos dos días a repartir las pelotas, ¿puede hacerlo? Sí, claro, el que quiera se contacta, obviamente, con el teléfono mencionado. También, obviamente, necesitamos muchas veces logística para el reparto, sobre todo camionetas grandes, porque realmente las pelotas que tenemos estipuladas juntar este año van a ser importantes. Entonces, siempre es bueno, siempre tengo amigos, tengo a Leonardo, tengo a Federico, tengo a Mario, que siempre están, Alejandra también, que siempre nos está ayudando en todo tipo de entrega. Realmente tenemos gente, pero bueno, obviamente, el que se quiera sumar y colaborar también con el tema logístico, espectacular. Bueno, Grillo, muchas gracias. Bueno, les recordamos esta campaña navideña, Tu Balón, Tu Sueño, se contactan con el Grillo. O bueno, ¿nos recordás el teléfono una última vez? Cómo no, 098-716-716, o mi Instagram, que es arroba Gustavo Vizca y Sacú, son los dos medios de comunicación. Bueno, y así podemos aportar también con nuestro granito de arena. Hay dos formas, podés ir a comprar el balón o girar la plata para directamente, ellos hacen la compra efectiva. Y bueno, está bueno porque te facilitan con esas dos opciones y uno puede aportar con ese lindo regalo para los chicos del barrio. Sí, exacto, porque mucha gente trabaja más en esta época de fiestas, que están los días a full y muchas veces no tenés tiempo para ir a comprarla. Tratamos de agilizar y obviamente facilitarle a la gente que quiera donar. Y si no, como dije anteriormente, cada uno individual las compra, nosotros las vamos a retirar con mucho placer. Bueno, muchísimas gracias Grillo por tu tiempo. Muchas gracias a vos por la entrevista, un saludo a todos ahí en el estudio. Y bueno, ojalá que podamos allá el 22 y 23 de diciembre decir que llegamos a la meta y que la pasamos por mucho. Sí, ojalá se pase, claro que sí, tu balón, tu sueño. Volvemos a piso. Muchas gracias, sí, sí. Felicitaciones a Gustavo. Gran asador el Grillo de esta CUP. Sí, y goleador también. En algún momento nos hizo pasar un mal momento, diríamos, jugando en otro lado. Pero también quería decir que hay mucha niña, porque aquello de repente, ah, pero estamos apostando al varón. No, pero hay mucha niña que se está dedicando al fútbol en los últimos tiempos que antes de repente no se daba y hablando con el Grillo también me decía eso, que bueno, que está bueno de alguna forma llegar a la cirugía. Comentar el deporte. Totalmente. Bueno, Lu, contanos. Tengo un pique para darles porque Carey con relación premium está formulada con un aditivo que lo que hace es ablandar las canas. Esto hace que penetre la fibra capilar, el pigmento y la cierre. Esto asegura que no se barra el color con los lavados, con nutrientes activos que proporcionan además un color intenso y luminoso. Carey, el color que querés para el pelo que soñás. Distribuye Viona Green, la pueden encontrar a las mejores farmacias, perfumerías y supermercados de todo el país. ¿Cómo estás, Catita? Muy bien. Acá, esperándolos con la melonada, cuando quieran. Qué rico, sí. Qué rico. Sí, sí, sí. Después de la pausa. Dale. Pausita, ya venimos. Dale. ¡Bien!